Las ganas, las ganas, las ganas, las ganas, las ganas Así, 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 así Juancito Marina Eso Y su amigo Mega Ya no puede, ya no puede, ya no puede Llama, llama Los varones Salud para la señora Luz Meri Eso Señora Luz Meri, sonido, la Cervix Muchísimas gracias A la Junta Directiva A los socios, gracias por hacer posible para estar aquí esta noche Muchísimas gracias Hoy estamos festejando, creo, su fiesta patramal De acá de Mercado, Santo Domingo Santo Domingo de Guzmán, ¿verdad? Claro que sí, salgo con el cito Muchísimas gracias, una vez más A toda Junta Directiva y a todos los socios A ver, ¿dónde están las forteras? ¿Dónde están las mujeres? Solteras como tú, Maribel ¿Dónde están las mujeres solteras? Arriba las solteras Con hermanitos, arriba Esta noche mandamos las mujeres ¿Será? Estamos mandando No creo, ¿eh? ¿Dónde están las mujeres que están mandando? ¿Cuántos no pueden vivir sin su amor? Y eso Producción es el capillano Eso Para producción es el capillano Arriba las solteras Arriba las solteras Solteras, arriba Solteras, arriba Solteras, arriba He buscado una razón Cuenta Me estás mandando Un poquito Vamos, princesita Siento que no puedo vivir sin ti Siento que no puedo vivir sin ti Eso Arriba las cervecitas ¿Dónde están las cervezas? Julio España Vamos, Marilu Para mi linda gente de la Aramareca Julio España Cerrejante Pelado Alfonso Vilca María Mendoza Esa Sigue, sigue Vamos, Lorelito Bizaico Y las manos arriba ¡Eh! ¡Eh! Las manos arriba ¡Eh! ¡Eh! Las manos arriba ¡Eh! ¡Eh! Siento que no puedo vivir Siento que no puedo vivir sin ti ¿Cómo dice? Siento que no puedo vivir sin ti ¡Vamos, princesita! He buscado una razón Para olvidarte He buscado una razón Para odiarte Que no puedo Cada pronto me viene Maldito, bello, es momento Me hace llorar Y sí, miren mi soledad Que no valgo nada No partí de mí en mi mente Con eso en este momento Me duele tanto No te das cuenta Me estás matando Un poquito a poco Siento que no puedo vivir sin ti Siento que no puedo vivir sin ti Si que se va ¡Sí! ¡Eh! 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 ¡Uh! Para David Pérez ¡Y eso! David Pérez Arriba, 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 arriba Arriba las mujeres ¡Eso! ¡Buena, David! ¡La gente es muy pacacha! ¡Vámonos, Noel! ¡Todo el misaico! ¡Así! ¡Así! ¡Lleva! ¡Eso! ¡Con ganas, con ganas, con ganas, con ganas, con ganas! ¡Los vineros de Ocobamba! ¡Luis Gutiérrez! ¡Oye! ¡Opa! ¡Ese pasito, ese pasito, ese pasito, ese pasito, ese pasito! ¡Con ganas, con ganas! ¡Eso! ¡Cristian Luis Gutiérrez! ¡Edra, Eduard! ¡Santiago de Chocoros! ¡Eso! ¡Vamos, Maribel! ¡Dale, Maribel! ¡Dale, Maribel! ¡Dale, Maribel! ¡Ven, Maribel! ¡Opa! ¡Producciones! ¡El Campiano! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Mis Amigos de Tibíos! ¡Elvira Condorí! ¡Eso! ¡Eso! ¡Woo! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Vamos! ¡Jónganlas, pónganlas, pónganlas! ¡Elmer Mesa! ¡La familia Mereza! ¡Eso! ¡Vamos, la bonita Mesa! ¡Vamos, Pati! ¡Elmer Mereza! ¡Meri Arroyo! ¡Ey! ¡María Mendoza! ¡Besa que más aplaura! ¡Besa que más aplaura! ¡Besa que más aplaura! ¡Uh! ¡Dale! ¡Ahora, ahora, 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 ahora! ¡La familia Palomino! ¡Los Quiraguarinos! ¡Los Mulamanchachas! ¡Uh! ¡Eso! ¡Y arriba las cervezas! ¡A ver dónde están las cervezas! ¡Salud, José, tu casa! ¡Salud, José, arriba! ¡Los pasos, arriba! ¡Salud, José, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Salud, salud, 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 salud! ¡Vamos, princesita! ¡Uh! ¡Upa! ¡Yoni Torres! ¡Oye! ¡Vamos, Laurita, mesa! ¡Gantamos, cantamos, cantamos! ¡Como dice! ¡Uh! ¡Amigo! ¡Sírvame una copa! ¡Esa copa y en la quiero embragármela! ¡Arriba las botellas! ¡Arriba las botellas! ¡Uh! ¡Amigo! ¡Dice! Y él ha despreciado todo mi cariño y se fue con la otra ¡Vamos, Maribel! ¡Amigo! ¡Uh! Ya no me interesa lo que diga la gente, se ando tomando por su amor ¡Sigue, princesita! ¡Amigo! ¡Adiós, Rondo! Ya no me interesa lo que diga la gente, se ando tomando por su amor ¡Uh! Hasta morir, tomaré hasta morir ¡Cresa! ¡Tu veneno, Maribel! ¡Tu veneno! Y arriba las cervezas A ver dónde están los cheleros ¡Lo vasos arriba! ¡Salvasos arriba! ¡Lo vasos arriba! ¡Salud, salud, salud! ¡Para mi amigo! ¡Moisés Guevara! ¡Vamos, Moisés! ¡Upa! ¡Y eso! ¡Ahí están los mayordomos para Monsimaño! ¡Moisés Guevara! ¡Caritos Quispe Leco! ¡Purito Laramate! ¡Ajá! ¡Para tomen en la gente de Laramate! ¡Ayacucho! ¡Y eso! ¡Vamos, princesita! ¡Dice! Amigo Sírvame una copa Esa copa llena Quiero que me agarren Amigo Y él ha despreciado Todo mi cariño Y se fue con la otra ¡Vamos, princesita! Amigo ¡Andando! Y a mí me interesa Lo que diga la gente Se ando borracha Por su amor ¡Woo! Amigo Sigue, sigue Y a mí me interesa Lo que diga la gente Se ando borracha Por su amor Tomaré Tomaré hasta morir Tomaré hasta morir ¡Gerry, gerry! ¡Eso! ¡Ahora, ahora, ahora, ahora! ¡Pónganlas, pónganlas, pónganlas, pónganlas! ¡Dónde está la cervecitas! ¡Dónde está la cervecita! ¡Eso, potecita! ¡Chela, chela, chela, chela! ¡Y esa! ¡Woo! ¡Bainá! ¡Gosa! ¡Con los príncipes! ¡Así, así, 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 así! ¡Muévete! ¡Muévete! ¡Esa puentecita! ¡Muévete! ¡Muévete! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Fuentecita, fuentecita! ¡Fuentecita, fuentecita! ¡Ahora! Sigue, sigue, sigue bailando Sigue, sigue, sigue gozando Sigue, sigue, sigue bailando ¡Eso! ¡Eso! Ahora, dale, 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 dale Con ganas, con ganas, con ganas, con ganas ¿Dónde están las botellas? Botellas arriba, hey, hey, botellas arriba, hey, hey, botellas arriba, hey, hey Vamos, Katy, arrancón Mil problemas tengo yo, mis cervezas quiero tomar, porque tú me tratas mal, mis cervezas quiero tomar Mil cervezas tengo yo, mis cervezas quiero tomar ¿Dónde está la cervecita, Lope? ¿Por qué tú me tratas mal, mis cervezas quiero tomar? ¡Vamos! Ya me voy, ya me voy, mañana mismo me voy ¡Adiós! ¡Adiós! Borracha, 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 ¿dónde iré? ¿Qué dice Katy, Alarcón, dónde está la botella? Sin saber, sin saber, a dónde, a dónde llega ¡Vamos! Arriba las cheleras, arriba las cerveceras ¡Salud! Ahí está Katy, Alarcón, dónde está la cervecita ¡Ebelín Ramos! ¡Salud, Evelyn! ¿Dónde está la cervecita, arriba? ¡Lopineros de Ocobamba! ¡Esa, vamos! ¡Ebelín Ramos! Son los santiaguinos, los chocoruinos, quien va a bacher ¡Uh! ¡Eh! ¡Sí! ¡Toma! ¡Vamos ahora! Marinos Quispe, lejos Boise Guevara Mil problemas tengo yo ¡Uh! Mil cervezas quiero tomar Porque tú me tratas mal Mil cervezas quiero tomar Mil problemas tengo yo ¡Así es la vida! Mil cervezas quiero tomar Porque tú me tratas mal Mil cervezas quiero tomar ¡Vamos, princesita! Ya me voy Ya me voy Mañana mismo me voy ¡Sigue, sigue! Sin saber, sin saber ¿A dónde iré? ¡Vamos, Maribel! Borracha, 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 ¿dónde iré? ¡Borrachito! ¡Vamos, princesita! ¡Vamos, princesita! Especial para Pedro Pedro Flores ¡Ahí arribita en el cielo! ¡Ahí estás, Pedrito Flores! Y aquí están tus amistades Y aquí están tus amigos Guardando ese gran Recuerdo, Pedro Flores Recuerdo, Pedro Flores ¡Upa! ¡Esa! ¡Ay, ay, ay! ¡Así, así, así! ¡Esa vueltecita! ¡Esa vueltecita! ¡Esa vueltecita! ¡Con ganas! ¡Con ganas! ¡Con ganas! ¡Con ganas! ¡Vamos! Para Julio Luis Morales Anarí Ezequiel Para Hilandro Marisol Para Cristo ¡La mano se arriba! ¡La mano se arriba! ¡La mano se arriba! ¡Upa! Para mi amigo David Pérez ¡El Mojolito De Huipacancha! ¡Eso! ¡Así, así, así! ¡Así, así, así! ¡Con ganas! ¡Con ganas! ¡Con ganas! ¡Con ganas! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Ven a bailar, baila! ¡Gosa, cosa, cosa! Edward, Cristian, Luis ¿Dónde está Luis? Guillermo Santiago de Chocorvos Los Pineros de Ocobamba ¡Upa! ¡Eso! ¡Arriba Huancavelica! ¡Fueltacita! 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 ¡Upa! ¡Va! ¡Salud para Eric Ramos! ¡De partes, amigo! ¡Gerry, Jerry! ¡Upa! ¡Muévete, muévete, 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 Maribel! Así, 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 así ¡Eso! Sobre esa piedra resbalosa no te pongas a jugar ¡Escúchenlo, Pineros! Porque esa piedra resbalosa no te vaya traicionando Porque esa piedra resbalosa no te vaya traicionando ¡Vamos, princesita! ¡Eso! Ayacuchanos de mis amores ¡Ajá! Tú serás ¡Vamos! El único ¡Esta canción! ¿Y dónde están las solteras? ¿Dónde? Arriba las solteras ¿Dónde están las solteritas? ¡Poquitito, poquitito! ¡Ahí está, Pati! ¡Solterita! ¡Laurita! ¡Ey! ¡Eso! ¡Vamos, princesita! Ayacuchanos de mis amores Tú serás Mi único Amor Ayacuchanos de mis amores Tú serás Mi fiel Amor ¡La familia Romero! Eres mi vida El escogido ¡Cuál hermoso Mi dulce amor! ¡Sigue, Maribel! ¡Oh! Eres mi vida El escogido ¡Cuál hermoso Mi dulce amor! ¡Vamos ahora, Maribel! ¡Uh! Llorando Llorarás Si me has querido Sufrirás Si me has amado ¡Ey! 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 Yo te vivo cantando Lo recordarás Lo recordarás Llorando Llorarás Si me has querido Sufrirás Si me has amado ¡Uh! ¡Uh! ¡Esa! ¡Así, así, 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 así Y su amiga! ¡Una vuelticita! ¡Una vuelticita! ¡Una vuelticita! ¡Una vuelticita! ¡Cuando quieras ¡Arribita! ¡Yo lo muevo! ¡Qué bonito! En un vaso de cerveza Quisiera tomar veneno En un vaso de cerveza Quisiera tomar veneno Veneno para morirme Olvidarte para siempre Veneno para morirme Olvidarte para siempre ¡Díselo, Aiza! ¡Muévete! 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 ¡Sacatá! 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 ¡Ey, ey, ey! ¡Esa vuelticita! ¡Esa vuelticita! ¡Esa vuelticita! ¡Vamos, Maribel! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Ahí! ¡A ver dónde son las mujeres! ¡Mujeres! ¡Arriba! ¡Mujeres! ¡Arriba! ¡Bailando! ¡Gozando! ¡Moviendo! ¡Cintura! ¡Sardera! ¡Cintura! ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Vamos, princesita! ¡Una vuelticita! ¡Una vuelticita! ¡Una vuelticita! ¡Una vuelticita! ¡Sonido Láser Mitz! ¡Juancito Marina! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Sigue, sigue, 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 sigue! ¡Bailamos, bailamos! ¡Pasarriba! ¡Pasarriba! ¡Ay, ay, ay, huracama! ¡Yo no hice mal a nadie! ¡Pasar, ay, ay, huracama! ¡Yo no hice mal a nadie! ¡Solo robe y corazones a los cholos mentirosos! ¡Solo robe y corazones a los cholos traicioneros! ¡Menos los príncipes! ¡Menos los príncipes! ¡Ahora, ahora! ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Vamos, Jorquita! ¡Esa vuelticita! ¡Esa vuelticita! ¡Esa vuelticita! ¡Ahora sí, eso sí! ¡Bailando! ¡Gozando! ¡Bailando! ¡Gozando! ¡Vamos, Moise Guevara! ¡Moisecito Guevara! ¡Jurito Naramate! ¡Marito Quispe! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Sigue, sigue tu camino! ¡No quiero volver a verte! ¡Sigue, sigue tu camino! ¡No quiero volver a verte! ¡Hombre falso, mentiroso! ¡Para qué quiero en mi vida! ¡Hombre falso, traicionero! ¡Para qué quiero en mi vida! ¡Por favor, por favor! ¡Ah! ¿Qué dice José a tu casa? ¡Josecito es tu casa, Mariona! ¡Vamos, José! ¡Jala, jala, jala, jala! ¡Jala, jala, jala, jala! ¡Jala, jala, jala! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Baila, baila, baila! ¡Gozza, goza, goza! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Vamos, Maribel! ¡Arriba, abajo! ¡Arriba, abajo! ¡Arriba, abajo! ¡Donde sea, te agarro! ¡Arriba, abajo! ¡Mis amigos los vineros! ¡Ocobamba! ¡La familia Romero! ¡Adiós, juventud, vida pasajera! ¡Adiós, juventud, vida pasajera! De tanto florecer, te vas marchitando De tanto florecer, te vas marchitando ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Sigue, sigue, 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 sigue! ¡Néstor Marquina! ¿Dónde están las solteras? ¡Adiwaya! ¡Cristian Flores! ¡Yuselino Mendoza! ¡Mira que la juventud se va acabando, se va acabando! ¡Ale, dale! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Dale, dale, dale! Quererte pute, olvidarte nunca Quererte pute, olvidarte nunca ¿Cuál será el cariño que hemos tenido? ¿Cuál será el cariño que hemos tenido? ¡Oye! ¡Ahora, ahora! ¡Jala, jala, jala! ¡Corre, corre, corre! ¡Jala, jala, jala! ¡Corre, corre, corre! ¡Esa vueltecita! ¡Otra vueltecita! ¡Esa vueltecita! ¡Ya no pueden! ¡Ya no jalan! ¡Los varones! ¡Ya no pueden! ¡Ya no suben! ¡Si es que suben! ¡Se resbalan! ¡Es que no hay en dónde agarrarse, Maribel! ¡Todo está plano! ¡Todo está liso! ¡Jala, jala, jala! ¡Jala, jala, jala! ¡Buenecita! ¡Buenavida! Te estoy queriendo, te estoy amando Te estoy queriendo, te estoy amando Amame mucho, como yo te amo Quiereme mucho, como yo te quiero Amame mucho, como yo te amo Quiereme mucho, como yo te quiero ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Ahora! ¿Dónde está la familia Mesa? ¡Mesa que más aplaudan! ¡Arriba!